Soy la cámara del suelo picante cuando hay amor Soy la brisa del paisaje La sonrisa de corral El venero en el ramaje Soy el canto de torpear Soy el agua cristalina Mañanera del jabue Soy como una banderina Pulcita como el pe Soy la brisa del paisaje La sonrisa de corral El venero en el ramaje Soy el canto de torpear Soy el agua cristalina Mañanera del jabue Soy como una mandarina Pulcita como el pey El venero en el ramaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!